Buenas noches Eli, muchas gracias. Dos menores de 15 y 7 años abandonaron una moto robada y bueno, escaparon y se escondieron arriba de un árbol donde los aprehendió la policía. El episodio ocurrió ayer a las 22.14. La policía del comando de patrulla fue alertada por vecinos a través del sistema de emergencias 911 que en inmediaciones de Pasteur y las vías, bueno, estaban dos sujetos a bordo de una moto en forma sospechosa. Cuando acudieron los móviles policiales, estos jóvenes abandonaron la motocicleta y bueno, escaparon corriendo por las vías hacia el este. Y bueno, por las cámaras de seguridad, la policía lo fueron orientando, los operadores del servicio de cámaras de seguridad de la alerta municipal 147 que estos menores corrían por España hacia el viaducto. Hacia allá fueron comisionados varios móviles del comando de patrulla y bueno, recorriendo en el parque España encontraron a los dos sospechosos, los dos menores de 15 y 7 años, arriba de un árbol donde se habían intentado ocultar de las fuerzas policiales. Los uniformados nos decíamos lo aprendieron, lo trasladaron a la caidía de menores y bueno, hoy a la mañana, a primera hora, en el fuero de responsabilidad penal juvenil, el fiscal Horacio Oldani de la Fiscalía Juvenil Nº 1 los indagó, bueno, uno es inimputable por la edad 15 años y al otro joven de 17 le imputan el delito de robo, se instruye todo en la Fiscalía de Fueros de Responsabilidad Penal Juvenil. Estos jóvenes recuperaron rápidamente su libertad mientras sigue el proceso, como decíamos, contra el mayor de ellos, el menor de 17 años.